Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento en la comuna de Las Condes que se arrienda tanto amoblado como sin amoblar. Tiene terraza con vista espejada norte. También se ve la piscina del edificio. Tiene piso flotante en todo el departamento. Una de las habitaciones por acá, con cama de dos plazas. Tiene su closet. Por aquí tiene un closet adicional y el baño en suite. Un baño de visitas en donde tiene la lavadora. La cocina por acá. Y la segunda habitación o escritorio. La cocina por acá. Y la cocina por acá. Y la cocina por acá. Y la cocina por acá.